Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Menéndez y quiero darles la bienvenida a mi canal de cuentos. Aquí van a poder escuchar un montón de historias. Historias de dragones, de princesas, de castillos, de príncipes, de bosques encantados, de animales y todos los seres que habitan los libros. Además, vas a poder conocer el nombre de los autores, de los ilustradores, el nombre de las editoriales y las direcciones y teléfonos de los lugares donde puedes adquirir estos libros para que puedas armar tu propia biblioteca. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y si te gustaron las historias, les das like. ¡Bienvenidos!